Carlos de León, gerente general de Titanes del Distrito Nacional. Una nueva temporada, un escenario diferente este año. Sí, sí, saludos Richard. Bueno, una temporada nueva, llena de retos, y con mucha expectativa para nuestra franquicia en esta temporada 2021. ¿Con qué cuenta el conjunto de Titanes en la parte dirigencial para este 2021? Bueno, nosotros tenemos un cuerpo técnico bien joven, encabezado por José Cabrera, Carlos Molván, Eddie Martínez, Inverde, el proyecto de selección también nacional, y Juan Pablo Brito, que es el más veterano del staff. ¿Cuáles jugadores se están conformando para el primer día el conjunto de Titanes del Distrito Nacional? Bueno, desde el primer día estará Richard Bautista, José Corporán, Jerry Matos, Yavian de la Cruz, Ramón Ruiz, Adoni de la Rosa, nuestros importados, que serán tres, y Gregorio Adón, y uno que otro, Jerry Valdés, y creo que es el grupo principal que estará del primer día. ¿Ya tienen ustedes a los importados para este año? Sí, sí, ya tenemos nuestros tres importados. Nuestro importado en la posición dos será Ash Jacobo, un jugador egresado de la Universidad de Vilanova. Juega posición dos, un anotador, con buen físico, 6'5 de estatura. En la posición tres vamos a tener a Winston Shepard, que es un jugador de 6'8", con capacidad de anotar, de jugar de manera rápida, atlético, y estamos trayendo en la posición cuatro a un brasileño que se llama Tulio Da Silva, que nos dará estabilidad en la posición cuatro, en el tema del rebote, y también puede anotar. El conjunto de Titanes ha apostado al personal joven, desde la gerencia en tu caso, como el caso de jugadores y el dirigente. ¿Esto supone un cambio por parte del presidente del conjunto? Bueno, tú sabes que como todo en la vida hay procesos de renovación, creo que es el momento de la renovación de Titanes, pero si te fijas tenemos uno cuantos veteranos, como es el caso de Ramón Ruiz, Jerry Valdés, que son personas que ya tienen más de 7, 10 años en la liga, y creo que es una buena mezcla, hay mucho talento joven, y también con esa veteranía creo que vamos a hacer un buen papel este año. ¿Será el Palacio de los Deportes su hogar para este año? Sí, sí, el Palacio de los Deportes será nuestra casa, y contamos con todo el apoyo de la fanaticada de Titanes, que confíen, que creo que va a ser una buena temporada para nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Jerry.